Estas escuchando, estás escuchando, en las mezclas, DJ Lobo Solitario, DJ Lobo Solitario. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. ¿Quién te ve tan linda, quién te ve? ¿Quién no te conozca que te compré? ¿Quién te ve tan linda, quién te ve? ¿Quién no te conozca que te compré? Amores del ritmo. Vamos a bailar. Sí, señor. Desde Guayaquil, la orquesta del momento. Amores del ritmo. Y yo soy, Anita Lucía Proaño. Vamos a bailar. Sí, señor. Estoy enamorada, ya no siento nada, sin tu corazón. Mariposas al viento, pintan mis amores, sueños de amor. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Como te extraño, mi amor, si estoy dormida, sueño contigo, y siento que estás junto a mí. Pero al despertar, estoy sola, solo, con mis sueños de amor. Estoy enamorada, ya no siento nada, sin tu corazón. Mariposas al viento, y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. Y yo vivo para ti, y yo sueño junto a ti. ¿Qué? Emilio Anchundia. Emilio Anchundia. ¡Ay! La orquesta del momento. Amores del ritmo. Pega porque pega. Con Gustavo Velázquez. Digo yo. ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! Muchachita orgullosa, muchachita, muchachita, muchachita orgullosa y engañera. Tú empaucas los hombres con la vista, y despiadadamente los arruinas. Muchachita engañera. ¡Digo yo! ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? ¿Quién no te conozca que te compre? Muchachita orgullosa, muchachita, muchachita orgullosa y engañera. Tú empaucas los hombres con la vista, y despiadadamente los arruinas. La orquesta de Guayaquil. ¡Amores del ritmo! ¡Eh! 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 Baila, baila, lombita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Baila, baila, lombita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Tú estuciendo el anajo por aquí, por allá. Tú estuciendo el anajo por aquí, por allá. Los que están en Guayaquil, junto al más querido del Ecuador, Gerardo Morán, con amores del ritmo. Por ahí viene bailando mi huambra, el San Juan, el San Juan. Por ahí viene bailando mi huambra, el San Juan, el San Juan. A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa. A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa. Por ahí viene bailando mi huambra, el San Juan, el San Juan. Por ahí viene bailando mi huambra, el San Juan, el San Juan. A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa. Baila, baila, lombita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Baila, baila, lombita, baila más. Aprovecha que de esta no hay otra más. Tú estuciendo el anajo por aquí, por allá. Tú estuciendo el anajo por aquí, por allá. Esta es tu música, Emilio Enchundia Junto al más querido del Ecuador, Gerardo Morán Con amores de ritmo Por ahí viene bailando mi guambrá, el San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, longuita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Tu suchindo el anaco por aquí, por allá Tu suchindo el anaco por aquí, por allá Con amores de ritmo Yo soy, ya fiel, tu príncipe Y el más querido, Gerardo Morán Que cuando vengo, no más vengo Que cuando vengo, no más vengo Ay, ya sabrás para que vengo Ay, ya sabrás para que vengo Cuyayá Ay, a darte mi corazón Ay, a darte mi corazón Ay, es lo único que tengo Ay, es lo único que tengo Cuyayá Ay, chucha corazón que tengo Ay, chucha corazón que tengo Ay, eso me quieres quitar Ay, eso me quieres quitar Ay, es lo único que tengo Ay, es lo único que tengo Ay, es lo único que tengo Yo era chiquitito Ay, todos me querían besar Ay, todos me querían besar Ay, cuyay, ay, ay Ay, es lo único que tengo Ay, es lo único que tengo Ay, ahora que soy grandecito, ay, ahora que soy grandecito Ay, ni pidiendo quieren dar, ay, ni pidiendo quieren dar Ay, muy allá, ay, quisiera tener un carro, ay, quisiera tener un carro Ay, como el que tiene el gobierno, ay, como el que tiene el gobierno Muy allá Ay, para llevarle a mi suegra, ay, para llevarle a mi suegra Ay, a la puerta del infierno, ay, a la puerta del infierno Muy allá Ay, atrásito de la iglesia, ay, atrásito de la iglesia Ay, yo vi una mata de anís, ay, yo vi una mata de anís Ay, muy allá Ay, si quieres casar conmigo, ay, si quieres casar conmigo Ay, anda limpia la nariz, ay, anda limpia la nariz Ay, muy allá Abran la puerta, compañeros, abran la puerta, compañeros Ay, porque nos queremos ir, ay, porque nos queremos ir Ay, muy allá Ay, porque los dueños de casa Ay, porque los dueños de casa Ay, desde que quieren ir a dormir Ay, desde que quieren ir a dormir Ay, cuya, ay, ay, que cuando vengo No más vengo Que cuando vengo No más vengo Ay, ya sabrás para que vengo Ay, ya sabrás para que vengo Cuyallá Ay, a darte mi corazón Ay, a darte mi corazón Ay, es lo único que tengo Ay, es lo único que tengo Cuyallá Ay, yuya corazón que tengo Ay, yuya corazón que tengo Ay, eso me quieres quitar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ahora que estoy vivo Ven a compartir conmigo Ay, a darte mi corazón Y no toda la noche Ay, 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 a darte mi corazón Ay, 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 ay Prefiero que me llames a decirles que me quieres Y no hagas largo viaje a llorar cuando no mueras Regálame una flor con mucho amor porque estoy vivo Y no un ramo de flores ya quizá cuando no mueras Quiero escuchar de ti una palabra la adora Y no un largo poema ya muy tarde cuando mueras Dedícame un acorde de guitarra hoy que estoy vivo Y no una serenata ya quizá cuando no mueras Valórame tu vida con cariño hoy que estoy vivo Y no solo recuerdo ya muy tarde cuando mueras Dedícame un momento en mi vejez hoy que estoy vivo Y no me sacará ya muy tarde cuando mueras Ahora que estoy vivo ven a compartir conmigo Y no toda la noche ya quizá cuando mueras Estrella suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo ni ataúd cuando mueras Prefiero que me llames a decirles que me quieres Y no hagas largo viaje a llorar cuando no mueras Regálame una flor con mucho amor porque estoy vivo Y no un ramo de flores ya quizá cuando no mueras Seis hijitos tengo Seis hijitos tengo 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 Desde aquí más Y el más querido Gerardo Morán Juntos Voy a referir Voy a referir Lo que dijo el indio antes de morir Voy a referir Voy a referir Lo que dijo el indio antes de morir Seis hijitos tengo Todos son varones Ellos no conocen Cuna mi calzón Seis hijitos tengo Todos son varones Ellos no conocen Cuna mi calzón Mándale a coser Mándale a coser pollita de arroz Para que la gente tenga que comer Mándale a coser póndito de chicha Para que la gente tenga que beber Mándale a coser Mándale a coser póndito de chicha Para que la gente tenga que beber Mándale a coser Voy a referir, voy a referir lo que dijo el indio antes de morir Voy a referir, voy a referir lo que dijo el indio antes de morir Seis hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen cuna ni calzón Seis hijitos tengo, todos son varones, ellos no conocen cuna ni calzón Que vengan mis guapas, mi mujer también, vengan mis compadres, mis suegros también Voy a entregar mi alma a mi taita Dios y a mi mujercita la ollita de arroz Voy a entregar mi alma a mi taita Dios y a mi mujercita la ollita de arroz El franquito de buen estar y el más querido Gerardo Morán, juntos El franquito de buen estar y Gerardo Morán, juntos ¡Juntos! 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 Lo que se quiere, hay olvidar Lo que se quiere, hay no se puede Hay algún día entre sollozo Hay algún día entre sollozo Y entre lágrimas de amor Y entre lágrimas de amor Hay algún día entre sollozo Que cuando un amor se quiere Que cuando un amor se quiere Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Hay no se puede, hay no se puede Franklin Burcachi, maestro Hay porque un amor que se quiere Hay porque un amor que se quiere Hay solo con la tumba muere Hay solo con la tumba muere Hay no se puede, hay no se puede Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Hay algún día entre sollozo Hay algún día entre sollozo Hay cuando ya no exista yo Que cuando un amor se quiere Que cuando un amor se quiere Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Hay no se puede, hay no se puede Yo soy el más querido Porque no quieres vivir conmigo Quieres matarme Porque no quieres vivir conmigo Quieres matarme ¡Suscríbete! 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 Porque no quieres vivir conmigo Quieres matarme ¿Por qué no quieres vivir conmigo Quieres matarme Anda y busca otros amores Para olvidarme Anda y busca otros amores Para olvidarme Si no me quieres, si no me quieres tabacundeña Si no me quieres, si no me quieres tabacundeña Yo también tengo que por mi llore y me callan deña Yo también tengo que por mi llore y me callan deña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Porque no quieres vivir conmigo, quieres matarme Porque no quieres vivir conmigo, quieres matarme Anda y busca otros amores para olvidarme Anda y busca otros amores para olvidarme Si no me quieres, si no me quieres tabacundeña Si no me quieres, si no me quieres tabacundeña Yo también tengo que por mi llore y me callan deña Yo también tengo que por mi llore y me callan deña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Así es el mundo mal pagador tabacundeña Yo te quería linda ma bonita Cuando tenía sus dieciséis años Yo te quería linda ma bonita Cuando tenía sus dieciséis años ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! Yo te quería linda mamonita, cuando tenías tus dieciséis años Yo te quería linda mamonita, cuando tenías tus dieciséis años Tú estudiabas en buenos colegios, yo como joven en escuela fiscal Tú te ponías fuerzas uniformes, yo como pobre pantalón Con el sabor de siempre De Luis Alfredo y la rechizando orquesta Junto al más querido Gerardo Morales Así es la vida linda mamonita, cuando querías venir a la ciudad Tú almorzabas en buenos calones, yo como pobre en mercado central Tú te ponías gallina y hortado, yo como pobre tostado Estás escuchando, estás escuchando a las bestias DJ Lobo Solitario Vamos a bailar Ecuador Es sabroso Los verdes Lobos Suavecito mami A todos mis hermanos ecuatorianos, residentes allá en Italia, Holanda ¡Vámonos! Chaupercito calentero Chaupercito calentero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me ama Me dicen que no me quiere Ya no quiero más la vida Si tu amor de mí se olvida Ven mi cholita Si estás solita Me necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estás solita Si estás solita Me necesito Ven mi amorcito Amor 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 Ingrata mujer Palacrán Picasita más Suavecito mami La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Chaupercito calentero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me ama Me dicen que no me ama Me dicen que no me quiere Ya no quiero más la vida Si tu amor de mí se olvida Ven mi cholita Ven mi cholita Si estás solita Me necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estás solita Me necesito Ven mi amorcito A ver si no mami Vamos a mover la cintura Que es sabroso Lo es con todo Que rico Vamos a bailar Ecuador La música de mi tierra ¡Qué rico! Vamos a mover la cinturita, mami Vamos a mover la cadera Abre la puerta, señora Vendame un candelacito Vendame un ojo de mi otro Hasta quedar chumbadito Abre la puerta, señora Vendame un candelacito Vendame un ojo de mi otro Hasta quedar chumbadito Háseme pronto, por favor Quiero olvidar ese dolor Ya estoy chumbado, que caray Ya estoy entrando en humor Ya estoy chumbado, que caray Vendame un ojo de mi otro Ingrata mujer Alacrán Pica si te vas Roberto Cruz Abre la puerta, señora Vendame un candelacito Vendame un ojo de mi otro Hasta quedar chumbadito Abre la puerta, señora Vendame un candelacito Vendame un ojo de mi otro Hasta quedar chumbadito Vendame un ojo de mi otro Toda la noche pasaré Mi pandonga con amor Aunque mañana lloraré Mi solera, mi amargor Ya estoy chumbado, que caray Vendame un ojo de mi otro Vamos a bailar Que sabroso ¡Vámonos! ¡Ey! 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 Toda la noche pasaré Junta mi longa con amor Aunque mañana lloraré Mi solera, mi amargor Ya estoy chumbado, que caray Vendame un ojo de mi otro Y vamos a sacar los pañuelitos ¡Que rico! ¡Ey! Ró وبito Cheo, vamos a bailar Que se armó la rumba Con Sanji Y Los Reyes del Norte Agarrando su parejita, porque la fiesta está encendida Así se goza en mi país, sacando el pañuelito Zapateando, zapateando ¡Júntalo! Y todos los que están bailando, costa, sierra, oriente y la región isular Con las papas arriba ¡Hey! 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 ¡Aaah! ¡Rito! Con Sandy y... ¡Los Reyes del Norte! Los arados, los sembríos, las cosechas y su amor Dan al niño en este mundo, alegría en su rollo Dan al niño en este mundo, alegría en su dolor Por donde quiera que vaya, toca triste el ronador Por donde quiera que vaya, toca triste el ronador Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor Por donde quiera que vaya, toca triste el ronador Para mis amigos de la península Y mi linda gente de Manaví Y mi linda gente de Manaví ¡Gózalo! Con Sandy y... ¡Los Reyes del Norte! Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté Y salió pa' mi desgracia, y salió pa' mi desgracia más amado que el ayer Y salió pa' mi desgracia más amado que el ayer El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir Y estos son unos tormentos que duran hasta morir Y estos son unos tormentos que duran hasta morir Así que canten los gallos, a mí me hacen levantar Así que canten los gallos, a mí me hacen levantar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar Con los novios que yo tuve ya no puedo conversar Con los novios que yo tuve ya no puedo conversar Como me salió celoso el hombre me sigue atrás De soltera yo tenía amores para escoger De soltera yo tenía amores para escoger Ahora que ya estoy casada mi vida la quieren ver Ahora que ya estoy casada mi vida la quieren ver ¿Quién dijo que estar casado era fácil? Tranquilo, mejor ponte a bailar con Sanji y... Los Rines del Norte Y aquí estoy Ya llegué Soy Margarita Luque Vamos a comer un botecito Con cuisito Y a tomarnos un whiskycito Bailemos con alegría Así Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo Un botecito si quiero Un botecito si quiero Un botecito quiero yo Un botecito quiero yo Papachola no quiero Papachola no quiero Un botecito si quiero Un botecito si quiero Un botecito quiero yo Un botecito quiero yo Y como bailamos los ecuatorianos Con alegría, con cariño Y tomando un whiskycito Así Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Un whiskycito quiero yo, un whiskycito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Lo esquisito quiero yo Papachola no quiero Un motecito sí quiero Un flecito sí quiero Un flecito quiero yo Papachola no quiero Papachola no quiero Motecito si quiero Motecito si quiero Un puicito quiero yo Un puicito quiero yo Para que baile y goce Toda mi gente ecuatoriana Allá en los Estados Unidos En Europa Y en el mundo entero Salud Soy Margarita Luz En el mes de mayo Ya veinticinco Yo me enamoré De una mujer En el mes de mayo Fecha veinticinco Yo me enamoré De una mujer Porque para mi Pobre de mi amor Échate el consuelo Échate el consuelo De mi corazón Porque para mi Pobre de mi amor Échate el consuelo De mi parecer María Chunchu María Chunchu No seas así Pobre de mi amor Que me enamoré Y esta es música 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 De mi Ecuador Música 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 Si algo te hace falta Pide a tu vecino Pide a tu vecino Él es conocido No te ha de negar Si algo te hace falta Pide a tu vecino Él es conocido No te ha de negar Música María Chunchu No seas así Dile a tu marido Que me amas a mí María Chunchu No seas así ¿Dónde está la noja De tu pasete? María Chunchu No seas así Dile a tu marido Que me amas a mí Música María Chunchu No seas así Dile a tu marido Que me amas a mí María Chunchu No seas así ¿Dónde está la noja De tu proceder? María Chunchu No seas así Dile a tu marido Que me amas a mí María Chunchu No seas así ¿Dónde está la noja De tu proceder? Dile a tu marido Dile a tu marido Dile a tu marido Música Estrellita de mi vida Cuida, cuida de mi amor Estrellita de mi vida Cuida, cuida de mi amor Es que vive en la vida Dile a tu marido Es que vive en la vida Dile a tu marido Richard Richard Cariño Si no alumbra Si no alumbra su camino Por Dios se puede perder ¡Ay, señor! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Es que vive de la dicha, dicha de tu corazón Es que vive de la dicha, dicha de tu corazón Que baile mi gente Mi gente, gente, de mi barrio, barrio Eso, 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 eso Eso, 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 hey Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Estrellita de mi vida, cuida, cuida de mi amor Es que vive de la dicha, dicha de tu corazón Es que vive de la dicha, dicha de tu corazón DJ latino 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 Gracias por ver el video.